Los labriegos deberán registrarse en las oficinas regionales de la Secretaría Nacional de Antidrogas con la cantidad de hectáreas de cáñamo que plantarán y a qué empresas las venderán. Se estarán publicando otras exigencias próximamente. Con dos hectáreas y dos cosechas al año, podrán acceder a unos 40 millones de guaraníes aproximadamente. Creemos que va a ser un ingreso importante para justamente esas familias que hoy prácticamente viven, y en muchos lugares es así, de esos ingresos ilícitos. Este rubro, creemos, va a ser una alternativa importante para ese segmento de gente que hoy necesita del apoyo estatal. Me hablaba el ministro ayer y sus técnicos, dicen que el mercado apenas abastece el 30% de los requerimientos. En Sudamérica, Paraguay es el segundo país con Uruguay que industrializará este producto. El cáñamo tiene un porcentaje ínfimo de THC que no permite la sanción penal para el que produce. Hay una empresa instalada en el país que tiene la intención de producir el cáñamo. La semilla será importada de China y Canadá. El transporte y la disposición final para el uso industrial serán controlados también por la Senat. Las estadísticas señalan que al año se plantan miles de hectáreas de marihuana en San Pedro, Concepción, Canindeyu y Amambay principalmente. Las estadísticas señalan que al año se plantan miles de hectáreas de marihuana en San Pedro, Concepción, Canindeyu y Amambay principalmente. Las estadísticas señalan que al año se plantan miles de hectáreas de marihuana en San Pedro, Concepción, Canindeyu y Amambay principalmente. Las estadísticas señalan que al año se plantan miles de hectáreas de marihuana en San Pedro.